Nos agrada de sobre madera poderlas, mostrarlas todas. ¿Cómo se llama la señorita? Me llamo Alicia Pacini. ¿Y cuál es su cargo dentro de la agrupación? Bueno, yo hago los coros. Sí, ¿verdad? Me llaman, yo me llamo. Me llaman Anita, también estoy en los coros. En los coros, ¿qué vos haces? Yo hago, según Rita, me llamo a ver si me olviden. Sí. Ayuda Patricia. ¿Continuamos con la señorita? Yo me llamo Yomaira. Para las cámaras, Yomaira. Yo me llamo Yomaira. Sí. Yomaira. Toco caja. ¿De dónde es Yomaira? Yo soy Cartagena. De Cartagena, por supuesto, debería que... Ah, yo soy de esta hora. De tu banco. Ah, sí, tenemos que hacer la salvedad y decirle dónde es cada quien. Una señorita, ¿de dónde es? A mí me llaman Luzmaria Escobar, soy de Arbolete de Antioquia. ¿Luzmarina? Luzmaria Escobar. Luzmaria Escobar. Soy de Arbolete de Antioquia. Antioqueña. Tenemos otra cachaquita dentro de la... Arboleteña de corazón. De corazón. Claro, porque están tocando la gato. Claro. Continuamos aquí con la señorita que está a mi derecha. Soy Rosa Ospino. Ejecuto la caja también. Tenemos dos cajeras. Sí. Y mi hermana es la conguera, pero por motivos de enfermedad no pudo venir al programa. Entonces me tocó a mí... Reemplazada. 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 Porque también toco congas. O sea, no solamente toco las cajas, sino también las congas. Claro. Y muchas cosas, ¿sabes qué más? Bien. Continuamos acá con la señorita. Bueno, yo me llamo Luis Patricia Suárez y yo soy de Santa Marta. Samaria. Ahí los Samarios es una artista que se lanza también con las musas del vallato. Yo ejecuto dentro de la agrupación los Timbales. Timbales. De la tierra de Pibes. De Pibes, de Rava. Hay que sobresaltar eso. Con todo el derecho y el honor, ¿sabes? Claro. Continuamos con la señorita. Bueno, mi nombre es Sofía y soy la que ejecuta el bajo. El bajo. ¿Sofía de dónde es? Soy Cartagenera. Cartagenera, está bien. O sea, de dónde se originan las musas del vallato. No sé. Continuamos con la señorita. Bueno, mi nombre es Minerva Romeo. Soy la guitarrista en la agrupación. Soy de Corozal. De Corozal. De Corozal Bolívar. Sucre. La tierra del suelo salado. Bien, y de todas, ¿cuál era casada? Ningún. Bien, claro. Ya tenían que desesperar. Bueno, tenían que desesperar. Ya tenían, ¿verdad? No, no, no. Una casada, pero tiene una niña. ¿Quién es? Rosa O'Fuera. Rosa O'Fuera. Bien, ¿y cómo son las relaciones de ustedes ya a nivel, pues, de recocha, de excederidad dentro del grupo, fuera de las cámaras, fuera del escenario? No, pues nosotras nos llevamos muy bien porque desde que comenzó la agrupación nos hemos como compenetrado cada una en nuestras vidas. Ya ven, entonces, cuando a alguien le pasa algo, pues la otra como que lo sentimos y tratamos de ayudarla para solucionar ese problema rapidito, para que quede otra vez el ambiente tranquilo y ameno y ameno dentro de la agrupación, porque eso depende del progreso de la agrupación. Gracias. Gracias. Gracias.